¿Qué tal amor? Es conveniente que llame en la madrugada Pero estas horas el recuerdo más me alcanza Es imposible decir que no me haces falta Y a lo mejor aquel cariño que te ofrecí fue insuficiente Pues qué más hago si me enamoré con verte Hoy soy el tonto que sufre por no tenerte Hablando claro Pa' qué jugabas con mil lindos sentimientos De haber sabido que solo fui un pasatiempo Bien derrotado no estaría por tu traición Si no me amabas Pa' qué decir que yo fui el dueño de tus besos Hubiera sido una historia sin tropiezos Y yo no fuera el único perdedor Y muchas gracias por la invitación De haber sabido que solo fui un pasatiempo Bien derrotado no estaría por tu traición Pero si no me amabas Pa' qué decir que yo era el dueño de tus besos Hubiera sido otra historia sin tropiezos Y yo no fuera el único perdedor 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 Ay, quedó bien Muchas gracias